Jessica Zadiel le comentó a sus seguidores qué opinan sobre la maternidad y qué tan cerca estaría de convertirse en mamá, todo gracias a un curioso comentario de una de sus seguidoras que le manifestó lo mucho que le gustaría verla convertida en madre. La modelo ha estado muy activa en sus redes sociales durante los últimos días, compartiendo varios detalles sobre sus viajes de negocios, en donde también aprovechó sus ratos libres para disfrutar de un tiempo de relajación y para compartir vídeos e imágenes de sus fanáticos a través de entretenidas historias de Instagram. Sin embargo, en las últimas semanas ha recibido una gran cantidad de mensajes negativos a través de sus más recientes publicaciones, con muchos de los usuarios de Instagram criticando lo mucho que muestra en las redes sociales, además de titlarla de dramática cuando relata algunas de sus vivencias en sus historias. Pese a esto, Jessica Zadiel le ha hecho caso omiso a este tipo de mensajes y sigue interactuando con sus seguidores, y un ejemplo reciente es la respuesta que le dio a uno de ellos luego de que le mostrara cómo podría verse siendo mamá. Como la de la primera foto, te verías de mamá, jajaja, pensé que eras tú, un abrazo y dos te bendiga, escribió una seguidora mientras juntaba la foto de una mujer con cierto parecido a la modelo y a su lado un bebé. A propósito de esto, Jessica Zadiel tomó en cuenta el comentario de su fanática y decidió hablar un poco sobre qué piensa respecto a convertirse en mamá, dejando ver en claro que sí ha pensado en qué se tapa, pero que le falta un detalle muy importante para lograrlo y es un papá. Primero hay que encontrar al papá, esperar a que Dios le ponga a uno la persona que él tiene destinada para uno y ya después le sale una buena noticia, dijo la joven mientras le agradecía a la chica por los bonitos deseos.